...por ahí en el año 48, fue el soledeño José Miguel Cuesta, realmente desconocido, yo diría que para casi todos. Él fue junto con José María Peñaranda, hasta ahora en lo que se ha podido investigar, parece ser que fue el primer conjunto, el primer acordeonero, que salió de aquí de la costa para la capital de la República, hasta Bogotá, en ese año 48. Dejemos que sea el mismo Maestro Peñaranda quien nos habla de ese histórico viaje. Embarcamos, en ese tiempo había embarcados, llegamos hasta la dorada, y ahí cogimos el tren a Bogotá, y tocábamos en el camino, porque ahí nos daban la comida, y nos pagábamos pasajes. Llegamos a Bogotá y conseguimos un cabaret que había en un sótano, no me acuerdo, debe ser como en la séptima, no lo recuerdo. Y ahí tocábamos en ese cabaret, estuvimos tocando varios días, después fuimos ahí los dos, después fuimos a donde más fue, a Pereira. Sí, pues está anduvo conmigo un tiempo, y acá cuando estábamos en Bogotá, que nos venimos, cuando mataron a Gaitán, entonces fue cuando hicimos el coge-coge, después yo hice el coge-coge, y lo grabamos acá en el disco tropical. Dentro de las grabaciones más conocidas del maestro Cuesta, con el también maestro Peñaranda, está el merengue Me voy pa' Cataca, autoría de Peñaranda, que popularizaría, años más tarde, por allá comienzos del 50, el pollo barranquillero Nelson Pinedo con la sonora matancera, con el nombre de Me voy pa' La Habana. Vamos a escuchar esa versión original, que se quedó en pasta de 78, y hago la salvedad que el acordeón la tocaba el maestro José Miguel Cuesta. Peñaranda tocaba guitarra, él se inició como intérprete de guitarra, y ya a mediados del 50, es cuando el maestro José María Peñaranda comienza a tocar el acordeón. Este es un disco verdaderamente antológico, una verdadera joya de nuestra discografía. Aquí lo tienen. Yo no soy de por aquí, yo soy de Barquisimeto, Yo no soy de por aquí, yo soy de Barquisimeto, nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto, nadie se me está conmigo, que yo con nadie me meto. Ahí me voy pa' Cataca y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' Cataca y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Ahí me voy pa' Cataca y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Yo me voy pa' Cataca y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar. Cuando yo llegué a Caracas, dijeron los caraqueños Cuando yo llegué a Caracas, dijeron los caraqueños Aquí está el pollo costeño, el que de un repe lo mata Aquí está el pollo costeño, el que de un repe lo mata Y me voy pa' Caracas y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' Caracas y no vuelvo más, el amor de Carmela me va a matar ¡Luz, cuesta! ¡Corta! El amor del hombre pobre es como el del gallo enano El amor del hombre pobre es como el del gallo enano Que en subir sino al cantar se la pasa todo el año El maestro Cuesta murió a finales del año pasado aquí en Barranquilla Pero el maestro Peñaranda todavía tiene lucidez mental Y se conserva, Dios lo conserve por mucho tiempo más Bueno, personajes como estos son los que escriben nuestra historia musical Mucho gusto